Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Yo creo que si hubiéramos podido ahorrar este recurso y aplicarlo en el pueblo Yo creo que estamos hablando de dos, tres calles, ampliaciones de drenaje, viviendas Que tenemos mucha gente en nuestro municipio que está viviendo en un espacio cubierto de cartones Porque si tenemos ese tipo de personas Entonces yo le apuesto mucho a esto de la vivienda para la gente que más lo necesita Creo que es muy triste y muy difícil ver como la gente se está mojando Ver como la gente pasa frío Entonces creo que este recurso se pudo utilizar en beneficio de los ciudadanos Más sin embargo, bueno, pues teníamos que buscar estrategias para que no fuera más afectado nuestro municipio Ya que si hubiésemos continuado con esta situación Iba a haber el momento donde el municipio no sé qué hubiera pasado Pero no se podía cubrir la deuda Más sin embargo, como ya era un dictamen de un juez Pues sí nos estaban ahí buscando la manera de embargar las cuentas Y que nos iba a afectar Entonces afortunadamente yo les puedo decir que inicio el año muy contenta Muy contenta, ¿por qué? Porque ahora sí vamos a poder trabajar Vamos a seguir ahorrando para trabajar más para nuestro pueblo Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia